Hola Alejandro. Hola Roberto, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Caracas. Gracias, gracias. Siempre es grato estar aquí en Caracas. Aunque sea digital, porque esto que está aquí, esto es una maravilla, ¿No? Así es, así es. Mira, tú y yo tenemos varios meses tratando de conversar varias cosas. Cuando estabas allá en Margarita, no pudimos coordinar. Y el hecho es que nosotros nos conocemos desde ya unos cuantos años. Ayer estábamos sacando la cuenta, ¿No? Sí, sí. Porque tenemos graduados veinticuantos, veintisiete. Veintialgo. No entremos en detalle porque, no, no, pero sí unos cuantos años, pero muy gratos además. Y bien vividos y bien, bien desarrollados profesionalmente. Ah, mira, mira cómo nos están atacando. Mira, esto hacemos así para que tú conoces ese lugar. Cómo no. Gratos recuerdos. Este, precisamente de lo que estamos hablando en este momento. Año ochenta y nueve aproximadamente que ingresamos a la Universidad Católica Andrés Bello, que ese es, 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 ese es el emblema, la colmena de la Universidad Católica Andrés Bello. Voy a poner ahí un detalle. Tú en el ochenta y nueve, yo en el noventa. Es correcto, es correcto. Porque tú tenías un año previo, después te pasaste para derecho, y yo llegué en el noventa, y tú fuiste una de las primeras personas, es más, y la primera persona es Lulú, tu esposa. Es correcto. Yo conocí la universidad, y luego tú estudiaste en el mozalón, tú no estudiaste con Lulú, sino más adelante fue que los caminos se, se unieron. Así es, así es. Pero igual, bueno, compartimos las experiencias, a la Universidad Católica Andrés Bello, a lo mejor sin vernos mucho, pero, pero estábamos allí. Sí, sí, bueno, ahí está, mira. Y esos movimientos. Recuerdo yo cuando nos sentábamos en esos jardines y disfrutábamos con los compañeros. Yo cada vez que voy, siempre me, me embarga unos sentimientos muy, muy, muy amenos, ¿no? Porque todo lo que uno vive durante esa época de la humanidad, digamos que ya no eres adolescente, estás entrando en la adultez, tienes más responsabilidades, tienes una, digamos, una, un acercamiento espiritual, emocional, profesional, y bueno, en definitiva nos marca lo que somos hoy en día. Así es, así es. Pero vamos un poquito más allá. ¿Y eso qué es? La Universidad de Margarita, Unimar, el alma mater del Caribe, donde, bueno, después de pasar por esos momentos de enseñanza y de aprendizaje en la Universidad Católica Andrés Bello, y obtener el título de abogado, me trasladé nuevamente a la isla de Margarita, donde vivían mis padres, donde, bueno, residí yo. Y en el plano académico me acogió la Universidad de Margarita, y también ya yo soy profesor de la Universidad de Margarita desde el año 2000, imagínate, 22 años impartiendo docencia en la Universidad de Margarita. Y mira qué interesante, porque hoy en día, a pesar de que no estás de manera permanente en Margarita, sigues siendo profesor, y en eso ayudan las tecnologías. Es decir, que no tenemos excusa para no tener acceso a otros pensamientos más, digamos, desarrollados de determinados temas. Sí, sí, ha facilitado mucho. La tecnología ha facilitado la investigación, ha facilitado incluso la docencia, el acceso a la información. Y bueno, hay que aprovecharla. Y creo que hay que insertarse en ese medio. Esa fotografía no te da medio guayabo. Sí, claro. Bueno, las salinas. Lo bueno es que estoy a pocas horas de estar en presencia allí en Pampatar, el faro de Pampatar. Y bueno, tiene la vista de la playa de la Salina y las salinas específicamente. Y ya que estamos hablando de faro, vamos a ver si tú reconoces este faro que está aquí. Este, wow, creo que está aproximadamente unos 6.000 kilómetros de distancia, o 6.000 o 7.000 kilómetros de distancia entre un faro y otro. ¿Qué es ese faro? Ese es el faro de Hércules, o la torre de Hércules, mejor dicho, en la población de La Coruña, en Galicia, España, donde también tengo vinculaciones académicas y profesionales y que las mantengo en la actualidad. Entonces, bueno, también gratos momentos. Sobre eso vamos entonces a destinar las siguientes reflexiones. La Coruña, la universidad, la academia y la investigación. Antes de incluso comentar esa imagen, yo quiero recordar que hemos tenido la dicha y la fortuna de compartir juntos en casi todos esos eventos o todas esas imágenes que has colocado. La Católica, Margarita, Pampatar, la universidad y en la Torre de Hércules también estuvimos. Buen camino, porque somos peregrinos de Camino de Santiago y tuvimos la oportunidad de estar allí en el 2013. 2013, 2013, eso es correcto, eso es correcto. ¿Se come bien en Galicia y en La Coruña? Magnífico, el mejor pulpo del mundo se come en La Coruña. Y bueno, en Galicia en general hay buena comida, buena bebida, además con unos vinos emblemáticos. ¿Y el orujo? Y el orujo que no puede faltar, el chupito orujo finalizado. De café, de hierbas. Así es, así es. Luego tostado. Ya que estamos entonces en La Coruña, vamos a adentrarnos entonces al tema y la conversación académica. Allí vemos una biblioteca, pero no es como cualquier otra biblioteca. ¿Qué biblioteca es esa? Esa es la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Muy cerca, a unos kilómetros del Faro o de la Torre de Hércules, está la Universidad de La Coruña en el campus del Viña, se llama el sector. Y además es muy interesante porque hoy en día estoy también vinculado al grupo de Derecho Público Global que se desarrolla desde el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, allí en el tercer piso, allá arriba donde se ve. Y bueno, tienen una biblioteca de verdad magnífica. En la parte superior, si lo están observando, hay un espacio para investigadores, reservado para investigadores y de verdad que es un espacio propicio para desarrollar investigación. Y bueno, aproveché esos espacios y desarrollé algo interesante. Ok, vamos hacia allá. Estamos hablando ya entonces de España, La Coruña, Derecho Público, Derecho Administrativo, Estudios de Postgrado, de Doctorado, que, ah bueno, de la que se nos coló esta, pero no, porque ahorita estás en España, esto es Madrid, pero yo quería llegar a esto que está aquí. Así es, así es. Cuéntame esa obra. Bueno, además que está aquí, además, el libro que además le traigo a Roberto de regalo. Gracias. El libro que se produjo a propósito del desarrollo de la tesis de doctorado en la Universidad de La Coruña, una tesis en un doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano. Y bueno, después de desarrollar la tesis, también se hizo el trabajo de profundización y de adaptación para poder publicar ese libro. Se llama La Contratación Pública Estratégica y el Acceso a las Pymes. Háblanos un poquito sobre el libro, su contenido, su importancia en Iberoamérica en general, el contexto en el cual se escribió y en el que, digamos, se promueve todo esto, porque hemos hablado de contratación electrónica, hemos hablado, esto es una realidad. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, bueno, voy a empezar desde el final hacia atrás. Este, el libro está editado por la editorial Olet, está publicado desde Chile. Imagínate el tema global, ¿no? Para qué importante, ¿no? La edición es chilena, pero está impreso en Argentina y en España. Y es un texto que principalmente está ambientado en la legislación española y europea, ¿no? Y europea, ¿por qué? Porque hoy en día el tema de la contratación pública es un tema, como dije antes, globalizado, que se basa sobre la idea de los principios. Y los principios, si uno estudia los principios, puedes discutir sobre un tema en cualquier parte del planeta, ¿no? Porque los principios normalmente es lo que se llama el meeting point del derecho y la unión de lo que... Vamos a poner una pausa que yo pensaba que era para los abogados, pero para que también entendieran quienes no tienen estudios, digamos, jurídicos. Pero yo creo que también a los abogados. Porque la gente piensa, bueno, ¿pero qué haces tú estudiando derecho administrativo en España si la legislación, el corpus juri, puede que difiera? Y ahí es donde está el tema. Son los principios que rigen. Ejemplo, en el caso mío, que ya yo me fui también dentro, digamos, el océano del derecho público al derecho constitucional. Y que tú puedes tener una constitución aquí, una constitución en 1200, una constitución en el año 3000, pero si no tenemos claro cuál es el telos, cuáles son los valores constitucionales, que son separación de poderes, garantía de los derechos, y por supuesto el control del poder, no va a haber constitución. Igual ocurre con el derecho administrativo, ¿no? Tiene unos principios que donde quiera que los trases van a ser, digamos, generales, por supuesto, a sus adecuaciones, pero la aproximación es la misma. Entonces, cuéntame un poquito también de las reflexiones, de las realidades que inspiraron, digamos, este contenido que está aquí. Sí, bueno, ya la introducción fue perfecta, porque es importante aclarar, ¿no? El tema de la globalización del estudio del derecho, que aunque cuando es discutible el término, que hay muchas posiciones encontradas, nos sirve para por lo menos ilustrar. Ilustrar que hay un tema que puede ser discutido en todas partes del mundo con cierta coherencia y cierta armonía, ¿no? Y una de esas es el tema de los principios. ¿Quién pudiera discutir sobre, por ejemplo, el principio de transparencia? Claro, que el principio de transparencia parece que es similar en Europa, en Venezuela, en Argentina, en China y en los Estados Unidos. O sea, el principio de transparencia, la planificación, la eficiencia, son principios que hoy en día se puede decir que están positivizados, porque se incorporan y se pueden observar en algunos textos, como en constituciones de diferentes países o en algunas legislaciones, como el caso de las legislaciones de contratación pública, pero que además inspiran y sirven para interpretar todo el ordenamiento jurídico. Sobre la base de esos principios es que está soportado principalmente este texto, porque se habla de la contratación estratégica. Y la contratación estratégica es precisamente el cumplimiento de principios. ¿Y cuáles son esos principios fundamentales? Esto es lo que acabo de mencionar. La eficiencia. Si nosotros somos eficientes, bueno, entendemos que estamos sobre la base de una gestión pública estratégica y por supuesto de eso no escapa la contratación pública, que es parte de una gestión pública. Si aplicamos el principio de transparencia, también si aplicamos el principio incluso de respeto de los derechos fundamentales, que pareciera que es algo, estamos hablando de algo tan básico, pero que es importante discutirlo, porque muchas veces no se verifica, estamos hablando de contratación estratégica. Pero en el caso específico de Europa, y para descender un poco, este libro está soportado en las directivas europeas. ¿Qué son las directivas europeas? Son reglas que genera la Unión Europea para que sean aplicadas en todos los miembros, los todos estados miembros de la Unión. Y esas directivas europeas que se dictaron en el año 2014 sobre contratación pública específicamente, porque es posible observar directivas en diferentes áreas, pero en el caso de la contratación pública se dictan en el 2014, obligaron a los estados integrantes de la Unión Europea a ajustar sus legislaciones para interpretar esas directivas y básicamente lo que estaban interpretando era una gestión estratégica basada en unos instrumentos que previamente había formulado la Unión Europea. Pero no me quiero poner teórico, pero sí es importante entender que hoy en día la contratación estratégica supone que la contratación pública que es por donde pasa en el caudal de recursos públicos importantes, además que impacta en el Producto Interno Bruto y en el desarrollo de los países, la contratación pública debe servir no solamente para comprar bienes, para contratar obras, para contratar servicios, sino a propósito de esa contratación, debe servir para beneficiar a la colectividad directa e indirectamente. Y eso básicamente es el tema de la contratación estratégica. Mira, quiero aprovechar también que estamos, uno, haciendo uso de unas herramientas tecnológicas, porque a pesar de que el momento específico en el cual estamos aquí tú y yo conversando, esto va a quedar aquí grabado. Entonces a lo mejor dentro de 10 años, 20 años, vemos que incluso el concepto de tiempo y de espacios cambia. Y hay una realidad que es la contratación a través de medios electrónicos, verificación, el acceso a la información, por ejemplo, los presupuestos, asignación presupuestaria para cada uno de los servicios o cualquiera de otros, digamos, de los destinos de estos contratos que han analizado desde el punto de vista de gobernanza digital. Hay unos conceptos nuevos. Yo estoy participando en una investigación sobre ciudades inteligentes y cómo ellas encajan en la idea de derecho administrativo y, por supuesto, lo que es transparencia, lo que tú estás diciendo, el acceso a la verificación en tiempo real. Sí, es smart contract. Es smart contract de servicio. Una cosa, de verdad, que se pierde de vista todo lo que podemos hablar aquí. ¿Qué podemos encontrar aquí? Claro, y es un tema muy amplio lo que estás planteando, pero para enfocarlo en el texto, que también podemos hablar de algo que puede acceder de lo que está ahí planteado, una de las manifestaciones de la contratación estratégica es precisamente la garantía del acceso de las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que son además muy importantes. A veces nosotros en nuestros países les restamos importancia a las pymes, pero no nos damos cuenta que el 80% de las empresas en Venezuela, en España, son pymes. Y muchas veces esas empresas están excluidas de ese caudal de fondos públicos que manejan un grupo muy reducido. Entonces la idea es abrir un poco el abanico de posibilidades de acceso a estas empresas de reducida dimensión y cómo abres ese, cómo permites que esas empresas participen. Bueno, generando algunas medidas y una de ellas es precisamente la administración electrónica y la contratación electrónica. Entonces hay unos parámetros que generó la Unión Europea a través de su directiva que se incorporaron en la legislación española, específicamente del año 2017 y que bueno es que están estudiadas en este texto y son precisamente el cambio de paradigma que todavía en la práctica no se ha logrado, pero se va camino a ello. El cambio de paradigma que no es simplemente sustituir elementos físicos por elementos electrónicos, sino un cambio de una nueva forma de operar dentro de la administración pública, porque es el caso que estamos discutiendo y por supuesto dentro de la contratación pública. es hablar de la contratación pública electrónica que no es lo mismo de hablar de la contratación pública por medios electrónicos, que son dos cosas totalmente. Ahí es donde viene también otro tema que he estado participando con otros profesores, no soy, yo tuviste que en mi digamos presentación de Instagram yo pongo como desespecialista porque pretender ser especialista en tantas cosas no se puede. Entonces uno parece que se apoya con otras áreas, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero incluso cada vez que uno estudia más sientes que sabes menos. Entonces, bueno, es muy pertinente lo que estás planteando porque desde que eres especialista ya creo que empiezo a saber menos de muchas cosas. Y por eso es que los equipos se conforman no solamente, digamos, por abogados, sino que debes tener otro cúmulo de conocimiento con otros profesionales de esas distintas áreas. Así es. Pero quería detenerme en algo rapidito. Las pymes, pequeñas y medianas empresas, industrias, etcétera. Eso es en ocasión a número de empleados o también facturación, también intervención, digamos, o parte del mercado que hace que una persona, una empresa sea pequeña o mediana o sea microempresa también. ¿Qué es, digamos, lo que podemos? Fíjate, hay diferentes parámetros y ahí sí varía un poco entre países y entre algunos países. En el caso español, fíjate qué curioso, una pequeña y mediana empresa se catáloga por dos factores, ¿no? Uno, factores alternativos, no tienen que ser acumulativos. Uno es el número de trabajadores y otro es la facturación anual. En el caso español, se considera una empresa, una pyme, aquellas empresas que tienen menos de 250 trabajadores. Que ya es bastante. ¡Wow! Por eso hago la acotación para que la gente entienda que el 80% de las empresas son pymes. En el caso español, creo que en el caso venezolano, ronda los 60, 70%. Difícilmente una empresa ahorita tenga más de 250 trabajadores. Y más con las nuevas formas de contratar. Así es. Ojo, y me estoy acordando en uno de los videos que yo tengo por aquí, véanlos en el canal, que hablábamos de Instagram. Instagram, creo que cuando se vendió en miles, en millones de, creo que fue mil millones de dólares, algo así, lo que tenían eran tres empleados. Así es. Y te pones a ver, no tiene sede física, no tenía, es más, equipo y plataformas propias, no, porque las estás esquilando. Es decir, hay nuevas formas de desarrollar una idea, una empresa y facturar cualquier cantidad de dinero y no solamente en la jurisdicción específica de un estado, sino que ya son globales. Y en el caso de esto de las pymes, digamos, en toda Europa es un solo espacio en el cual tú vas a hacer negocios. Esa es la importancia también de directo. Y son normas que son permanentemente revisables, precisamente porque las realidades van cambiando, las realidades económicas, las realidades sociales, de cómo se desarrollan las empresas. Una de las medidas que se trata de implementar es precisamente garantizar la posibilidad incluso de que pymes se asocien para participar como uniones temporales de empresas, como asociaciones, e incluso... Para servicios públicos determinados. Para servicios públicos, para compras públicas, para ejecutar obras públicas también. E incluso el tema de la subcontratación se desarrolla muy bien en la norma y se estudia en el libro porque muchas veces a quien se le asignaban los contratos eran a las grandes empresas. Sin embargo, las grandes empresas subcontrataban a pymes. Pero el problema estaba en garantizarle el pago a esas pymes posteriormente. Entonces, hay toda una regulación para que se le garantice que, por supuesto, que también se permita la subcontratación, pero se garantice que se le cumpla a esas pymes y que pueda subsistir en el mercado. Vamos a apartarnos un ratito del libro y esas casitas tan bonitas ahí que son. Bueno, este... ¿Y por qué las pusimos allí? Te cuento que no nos vamos a apartar mucho del libro, te confieso, pero esas casitas bonitas, eso es una población española que se llama Cuenca y ese es el emblema de la ciudad, que son las casas colgadas. Esas casas colgadas datan de 1400. Wow. Y bueno, te repito, es un emblema es un emblema hoy en día muy turístico que las personas van y lo visitan. ¿Pero por qué lo ponemos allí? Bueno, porque también Cuenca ha sido muy importante para mi desarrollo profesional. Yo he estado en estancias de investigaciones en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, en ese sitio. Y bueno, ahí desarrollé parte de la investigación que se vierte en este texto. Y no solamente eso, sino además me permito expresarlo, que este libro cuenta con un prólogo a dos manos, que normalmente no se ve, pero un prólogo a dos manos, de dos grandes catedráticos españoles, el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña, que lo vimos anteriormente, pero también un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, y por eso es la imagen, que es el doctor José Antonio Moreno Molina, y además es especialista en contratación pública, uno de los grandes especialistas en contratación pública española, y bueno, como les dije antes, son los que participaron en el prólogo del libro, entonces bueno, hago, además aprovecho para agradecer a los prologuistas por la gentileza de aportar también su oficio a este libro, y bueno, y por apostar por la importancia del aporte, perdón, no haga la redundancia, del aporte intelectual y académico que el libro supone. Y el tema de verdad es más que necesario en estos momentos. Así es, y aquí ¿qué tenemos? Esto es. Esa es la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en el núcleo de Cuenca, que esa es una región de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha el lugar de Cervantes y de Don Quijote, donde se inspiró esa gran obra, y que bueno, además es un lugar muy interesante, también con muy buena gastronomía, buen vino, buenos lugares. En Europa en general es así, y España, por supuesto, tiene unos lugares que son mágicos. Sí, que son de verdad muy gratos. Y hablando de magia, aquí estamos entonces ahora en La Rioja. Así es, así es. Cuéntame ese edificio y esa universidad, ¿qué es? Bueno, esa es la Universidad Internacional de La Rioja, y dentro de este ambiente que hemos conversado acá de la tecnología, esa se llama, se denomina como la universidad en Internet, porque el 90% de sus cursos se imparten por Internet. Hoy en día estoy involucrado con esa universidad, impartiendo cátedra en grado y también en máster. Es interesante, bueno, parcialmente sobrecontratación, estoy dentro del área de Derecho, pero en el tema de Presupuesto Público. Siempre, por supuesto, en el área de Derecho Público. Derecho Público. Entonces, bueno, muy interesante, estudiando Presupuesto y Contabilidad Pública, pero lo interesante, además de esa universidad, es que tiene la matrícula más grande hoy en día de España, que es importante tenerlo claro, precisamente porque por la amplitud de los estudios de Internet y tiene una matrícula importante de estudiantes de Latinoamérica, además, en grados, porque normalmente estudiantes extranjeros se involucan en posgrados, en máster y en doctorados, pero en este caso, en grados, tienen una matrícula importante de Latinoamérica. Bueno, es que la interacción digital es una realidad. Así es. Y por supuesto, esto es un instrumento que puede ayudar tanto a potenciar el conocimiento como también, y es un gran, digamos, peligro y riesgo, lo que son las fake news, etcétera. Entonces, por eso es que también el usuario de estos servicios debe saber utilizarlo en un provecho y es como siempre. O sea, la lista está bien. Hay libros que a lo mejor su contenido no es el mejor, pero ya este, que lo tengas el bombardeo, es importante saber lo discriminar. Pero es una herramienta. Y te cuento algo interesante a propósito de ese comentario que estás haciendo, que además las plataformas que utilizan la Universidad Internacional de la Roja son muy interesantes, muy, además, muy fáciles de utilizar y simulan en gran medida un salón de clases presencial. Entonces, el profesor que utiliza la herramienta y lo utiliza bien, le puede sacar mucho provecho y los estudiantes también, ¿no? Los estudiantes, además, es un sistema de control bien interesante, ¿no? Y volvemos, ¿eso es desarrollado por la propia universidad o es una plataforma o es una mixtura? Es una mixtura, es una mixtura, son plataformas ya conocidas, Adobe Connect, Canva, adecuadas al sistema de la Universidad Internacional de la Rioja y además con un soporte importante, te digo, porque permanentemente asisten a los profesores y se controla además el uso adecuado de la plataforma. Algo que de verdad también ayuda mucho, digamos, a expandir el conocimiento de estos, en este caso, por supuesto, porque estábamos hablando del libro, su contenido, pero en general, el hecho de poder compartir con personas con un, digamos, una cultura y un antecedente cultural distinto te ayuda a comprender incluso tu propia realidad. Total. Estar sentado, uno desde la realidad venezolana, pero con alguien que está en España, alguien que está en Argentina, alguien que está en Chile, alguien que incluso no estamos hablando que sean de Hispanoamérica en el sentido de los estados de hispanohablantes, pero en los Estados Unidos, pero gente que habla otros idiomas que son profesores invitados, eso te ayuda a comprender. Totalmente, eso es importante, creo yo, para la educación, porque además, primero, tienes información de diferentes niveles, diferentes culturas y de diferentes enfoques, incluso de diferentes perspectivas, y además, al mismo tiempo, también te das cuenta que tenemos casi que los mismos problemas en muchas partes del mundo y hay unas instituciones que son muy similares, entonces esto también te permite cambiar ideas y avanzar en ese sentido. me tocó, porque me imagino que así como te ocurre a ti, a mí y a todos, tenemos como aquellas dudas, aquellas cosas, y en una de las estancias que yo tuve, un profesor de Sudáfrica empieza a comentarnos sobre la historia constitucional de Sudáfrica, pero para entender la historia constitucional de Sudáfrica, él se remontó a la historia del inicio de la humanidad, porque la humanidad nace en África, y entonces, cómo, digamos, esa idea de evolución social, luego legislativa, etcétera, para después caer en lo que nos interesaba, y muchas de las dudas que yo tenía, las anotó, y por supuesto, el intercambio que después viene posterior, de enviar trabajos en PDF, nuevos autores que tú ni siquiera sabías que existían, y tú dices, wow, mira cómo esto, él hablaba, por ejemplo, la idea de la cultura de la autoridad, todo es una autoridad, la autoridad de una persona, digamos, sea un rey, sea un presidente, sea un ministro, la autoridad del Estado, y la autoridad, digamos, de la ley, versus la autoridad, de la, o sea, la cultura de la autoridad, versus la cultura de la justificación, cuántas normas jurídicas que pudiéramos decir que eran válidas, el ejemplo de la Alemania nazi, el ejemplo de el apartheid, porque llegó el apartheid, y no se justificaban, desde el punto de vista de lo mejor de los derechos humanos, derechos fundamentales, entonces vemos como la ley debe también verse en un contexto de justificación, y un contexto temporal también, claro, la sociedad hoy es distinta, a pesar que los principios digamos, son los que abrazan de varias maneras, pero se interpretan de diferentes formas por la misma realidad social, vamos a tomar un clic y nos vamos rapidito a Madrid nuevamente, oye, llegamos a Madrid y bueno, llegamos a Madrid además es un buen momento, buen momento, en plena primavera, casi empezando el verano, y bueno, la reactivación de la Feria Internacional del Libro de Madrid que culminó recientemente el día domingo 12 de junio, del 2022, porque recordemos que lo vas a ver en el 2022, y bueno, además le comento porque tuve la oportunidad de visitar esa Feria del Libro bien interesante, bien nutrida, muchos autores, autores con varios libros nuevos que creo que a propósito de la pandemia aprovecharon para adelantar algunas investigaciones que tenían a veces retrasadas y a veces en otras ocupaciones no les permitía avanzar, y bueno, de verdad que fue bien grato, ahí tenemos la caseta de Dickinson, por ejemplo, de libros jurídicos, además donde se puede encontrar el libro que estamos comentando sobre la contratación estratégica. ¿Se consigue dónde? ¿A través de la página de Dickinson? A través de la página de Dickinson y en otras librerías españolas principalmente, hoy en día están en las librerías españolas, en la Casa del Libro, en Marcial Pons, en Atelier Libros y por supuesto en la editorial que también tiene su página web donde se puede encontrar el libro. Yo aquí abajo donde tenga la información sobre este video voy a poner entonces las páginas para que la gente que esté interesada vaya directo ya. Mira, después de dos años de pandemia, porque no solamente en el ámbito jurídico que digamos que es el más afín que tenemos nosotros sino en general, esto ha sido un despertar, entonces uno dice bueno, mira, la vida no la podemos ver de la misma manera, tenemos que aprovechar el tiempo, muchas personas muy cercanas se han ido y yo creo que debemos aprovechar y entre ellas está el poner a disposición de todo el mundo nuestros conocimientos y reflexiones. ¿Qué, digamos, reflexiones le puedes dejar tú a quienes nos ven ahorita sobre el estudio? Hablamos de estudios, hablamos de lugares, hablamos de España, hablamos de Venezuela, hablamos de la UCAP, hablamos de jóvenes que dirán, mira, estudio esto, no estudio aquello, cómo enfrentar el día a día que... Sí, fíjate, lo has planteado tú y lo hemos visto gráficamente, todo este pasaje que hemos visto es parte de la cultura y la cultura integra no solamente las visitas a los lugares, comer en esos lugares, vivir las experiencias, sino también, bueno, uno trata de extender esas experiencias a través del estudio, y a través de la lectura y bueno, evidentemente que siempre el mensaje es a seguir estudiando, a seguir leyendo, incluso a seguir estudiando Derecho, yo creo que es un buen momento para seguir estudiando de verdad Derecho desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista analítico, no quedarnos solamente en repetir lo que siempre nos han dicho, que por supuesto es importante conocer los conceptos para poder criticar y poder analizar, importante conocer sobre todo los principios, pero hay que seguir estudiando y bueno, y hay que seguir investigando, repito, es un gran momento para hacer aportes, porque creo que el mundo en general se está moviendo bastante, la tecnología ayuda a que pensemos desde otra perspectiva, pensemos desde la perspectiva disruptiva que se está utilizando en estos tiempos, y bueno, a producir y a intercambiar ideas, ideas, o sea, a discutir sobre ideas, que es importante, no discutir sobre otros aspectos más inútiles. Totalmente adecuado que esta fase de la conversación la llevemos en estos jardines de la universidad, porque de las décadas que tenemos conociéndonos, creo que somos recíprocos testigos de la evolución del pensamiento y de la crítica frente al derecho o instituciones específicas del derecho, sea, digamos, la realidad venezolana que la hemos, digamos, vivido y padecido en estos, como estudiantes, es más, nosotros estudiamos derecho constitucional ante todo esto que después se llamó justicia constitucional, podemos dar fe de muchas cosas, ¿no? Nosotros además, disculpa el inciso, además introdujimos un recurso de inconstitucionalidad antes de la entrada en vigencia de la constitución del 99 y se y se resolvió con la vigencia de la constitución de la constitución de la materia de un proceso de transición interesante. Sí, mira, fue un recurso de nulidad con la constitución de 61 y la resuelve la sala constitucional recién creada en el 2000. Así es. ¿Y qué pasa? Mucha gente y jóvenes, porque me ha tocado con amigos dando clases de estudiar o no derecho en Venezuela, si un lugar, cualquier lugar, cualquier contexto, cualquier sociedad, se le están cayendo los edificios y resulta que no aguantan los puentes, ¿hay o no hay que estudiar ingeniería? Ingeniería o arquitectura, claro, claro. Si la gente se está enfermando y hay pandemias, ¿hay o no hay que estudiar medicina y también? Si vemos que el estado de derecho se tambalea y por supuesto el estado de derecho hay o no hay que estudiar derecho. A mí lo que me preocupa es que entendamos el derecho como la callada sumisión frente a unas órdenes y no, digamos, como digo yo, el concepto de derecho y de ley debe ser la organización para el mejor ejercicio de nuestras libertades y en definitiva eso es lo que se da en cada una de los ámbitos. Si no es así, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a la idea de derecho y la idea de la abogacía. Es más, pronto va a ser el día del abogado. Entonces yo creo que esas reflexiones son más que válidas. Sí, bueno, lo que yo decía hace unos minutos que no es estudiar y repetir y decir, bueno, esto es así por el principio de autoridad. Bueno, porque lo dice una norma o porque lo dice una sentencia o porque lo dice una autoridad, incluso sin normas y sin sentencia, sino ser crítico, que es válido ser crítico y mucho más en esta área del pensamiento que además es una ciencia social y te permite ser crítico y te permite hacer aportes. que a lo mejor esa crítica y ese aporte no se implementen de manera inmediata, pero no importa, hay que seguir insistiendo y hay que seguir aportando y seguir razonando y tratando de convencer a quienes haya que convencer para que las realidades se impongan y la realidad sobre la base de la racionalidad. Mira, hay un tema y se lo decía yo a las sobrinitas que las tuve de visita en un paseo en una estancia en París. ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda un tamarindo en que dé fruto? Creo que son como 80 años. Resulta que quien siembra tamarindo no va a comerse esos tamarindos. Así es. Pero tú estás cogiendo tamarindo que alguien sembró y en eso ocurren muchas de estas cosas. las ideas que uno va, digamos, presentando, proponiendo, con un análisis crítico, con un análisis lógico, con un análisis lógico, incluso de las tecnologías te puedes hacer una proyección de las cosas. Existen ahorita unos programas de legislación racional que tú dices wow, esto no existía. Entonces la gente cree que la... Y eso es la invitación que uno lo hace, digamos, en este tipo de conversación. Así es, así es. Es correcto. Lo planteaste de manera muy gráfica. O sea, tamarindo. Alguien que siempre es muy probable que no sea quien recoja la cosecha. Pero todos sabemos que... Así es. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias y desde aquí nuestros jardines tan bonitos, tan verdes. Tan verdes. Todo el año. Ya va, porque es interesante. Sí, sí, sí. Oh, y te digo una cosa y no quiero ser poeta ni... Pero no solamente verde y floreciente por la vegetación, sino por las personas que están sentadas allí. Así es. Que están pensando, analizando, reflexionando, así sea a través de un chiste o un comentario, pero están creando ideas y son el futuro y el presente de la humanidad. No estoy hablando solo de Venezuela, sino de la humanidad. Y eso es una universidad. Así es. Una inducción. Por eso es que son el centro de pensamiento universal. Así es. No nos podemos seguir quedando hablando porque yo sé, yo, 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 mira, esta fórmula, yo nos conozco que nos vamos a quedar hablando. Así es, así es. Alejandro, esta es tu casa. Gracias. Estamos en contacto. Me alegra haberte visto y bueno, y seguimos en contacto, así sea en físico, presencial o por vía digital. Eso es correcto. Hasta luego.